Buenas a todos, soy SiriusGuy y hoy os traigo Fear, Fear 3, un videojuego que salió en 2009, es muy conocido y siempre he tenido ganas de jugar a este juego ya que ha sido un hito de los juegos de miedo para grandes consolas y por eso hoy quiero jugarlo en modo campaña y sin saltarme nada, no voy a ir al grano tanto como Slender y los juegos indie que he estado jugando sino que quiero hacer como una guía en la cual voy a seguir paso por paso los hechos del juego, la historia, etc. sin saltarme cinemáticas ni nada y espero que lo disfrateis, pues vamos allá un solo jugador, nueva partida, dificultad, intrépido comando, bueno, hombre comando, quítate nueva partida, pues iniciar, vamos allá, abortar inicio, como que abortar inicio vamos a ser hermanos, prototipos, prototipos en el campo emergente de la guerra psíquica yo era el favorito, yo les daba lo que querían, yo les daba sangre ellos dicen que la synchronicidad con mi madre me hizo homicidio él era el primer prototipo, sus reflejos enhancados han hecho a él un matrimonio cuando mi hermano me encontró, él metió una bolsa en mi cabeza pero nuestro link psíquico nunca se rompió como una cursa, aburrido por la sangre bueno, he tratado de una guerra paranormal, por lo que veo no he jugado a los anteriores, así que estoy igual que perdidos que vosotros algo tétrico, una niña o algo parecido que es eso? tengo miedo ay, ay, ay que está muy fuerte esto sabemos que es el prototipo sabemos que mataste a tu rapalma Madre mía, usted ha perdido Mátalos, hermano Esto es inutile No puedes saberla Estás abajo Vigila, detrás tuyo Vigila, detrás tuyo Vigila, detrás tuyo Los hijos del alma se unen para escapar de Armachan No se sabe si actuarán como hermanos o como rivales Intervalo 1, cárcel No estoy moviendo yo de momento No puedo salir de aquí yo sola Y este será nuestro tráiler para la serie Así que lo vamos a dejar aquí Y el próximo vídeo de FEAR 3 Tratará sobre el nivel 1, la cárcel Espero que sigáis esta serie Y muchas gracias por ver el vídeo Suscribiros, darle a like Y hasta la próxima